Este, cosas que pasan, la puta madre bar de mierda Ah, cuando el caballo se desconoce, no hay jinete que lo dome Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo, gracias a Dios Pero te metes con un compañero, te cago a trompar ¿Cómo anda la gente, loco? Hoy vamos a ver los mejores videos de doblaje que he hecho del Eddie Cavani Específicamente el Eddie, porque es una imitación que me gusta mucho hacer Que creo que sale bastante bien y sobre todo que a ustedes les causa mucha gracia Así que les dejo un resumen de los videos que vengo haciendo desde hace un montón de tiempo también Arrancó hace algunos años haciendo videos con Lucho de la selección uruguaya Después hizo video del Manchester, de Valencia y ahora en Boca Ha progresado la imitación, así que déjenme en los comentarios si los sorprendió Cómo va cambiando la voz también a medida que van avanzando los videos Les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme Este, y que disfruten, gracias a Dios Y la última pregunta, ¿por qué te comparan tanto con Cavani? Bueno, este, la verdad no tengo ni idea Gracias a Dios, este, somos dos jugadores diferentes de distintas características Que lo dan todo por el grupo con mucho amor y sacrificio Muchas gracias por venir No, por favor, gracias a ustedes Me voy a casar Jabalí Uno de los tantos mandamientos de Dios, este, lo dice claro Hay que defender a los compañeros ¿Qué te metes con el curí? Le dije Malazo como pasaría correte a Jabalí Y medio que se retoba Yo le quise hacer la llave 7 Cavani Potencia Que es un arte marcial de la India Para cuando me cruce nuevo con Jara Y ahí el otro me empuja para atrás Y me generó la rabia a flor de piel Ah muchacho, agárrame porque le desplumo los pavos reales Yo soy un tipo tranquilo Siempre, este, con amor Pero te metes con un compañero Te cago a trompar Ya que me preguntan En esta oportunidad utilicé el tiro del Jabalí Seco Que consiste en impactar la zona baja del balón De forma cacheteada Generando así un buen rango de venenosidad Cuesta entender al principio Pero después una estupidez 7 Cavani Potencia Este, es una técnica Pero es mucho más que eso Es una forma de ver el mundo Cuando uno alcanza el estado potencia Es capaz de todo Cagás a gole a todo el mundo Le hacés frente a cualquiera Minga que me van a sacar la pelota Es como Goku cuando se transforma en Super Saiyajin Uno tiene que estar atento a las posibilidades Saber ubicarse, para dónde correr Cuando frenar, cuando atacar Este, encontrar el momento preciso Y conectar con la magia divina de Dios Ser frío en la decisión No dudar en ningún momento Canalizar el objetivo Y este, darle para adelante Sin vuelta, escolta Como dicen los jóvenes Yo sé que requiere una concentración extrema Pero a mí me funciona Y es así Es así como yo caso a los jabalíes Garra, corazón y huevo de jabalí Esa es la receta para patear un buen penal Golero para un lado Pelota para el otro Y adentro la potencia Tú, Cate Casi rompo la red, muchacho El golero no mete la mano Porque le arranca los dedos Eso está bueno No hay lugar para la pata blandita acá Los pedos se tiran en el baño Acá se le pega fuerte Y después le pegamos de nuevo Por la duda Gracias maestro Por la confianza Espero que esto le sirva Este, a los gurises Que recién arrancan Se parte al medio, muchacho No queda de otra Este, cuando la cosa parece Que está complicada Que el dios del entrevero Se apodera de la situación No hay que dejar de confiar Que el jabalí está ahí Moviendo la cola para ser cazado La emoción Este se impregna en los ojos El amor florece Y es de color celeste Hay veces en la vida Que parece que el arco Y la flecha Están descuajeringados Sabes Que el tiro sale Pero no caza En esos momentos Tiene que estar tranquilo Sereno Calibrar mejor Y verás como el flechazo Impacta contra el porcino Y una vez embalado El que caza primero Caza dos veces Como decía mi abuelita ¿Te gusta el guiso? Dos platos Palo y a la bolsa La vida es un vaivén De oportunidades Y hay que aprovecharla Seguime para más consejos Hay momentos en la vida Que el jabalí se te escapa Que el rifle no te anda Que el arpón no funciona ¿Sabes? En esos momentos No hay que desesperar Hay que esperar el momento justo Para habilitar a tu amigo Y que lo case él Se llama trabajo en equipo No importa quien lo case Lo que importa Es que el jabalí Este en la parrilla Gracias a Dios Tranquilo Esto es fútbol Este cosas que pasan La puta madre Bar de mierda Nos robaron Podrás intentar huir Podrás intentar escapar Pero te casaré Maldito jabalí Ya vas a ver Veo que mucha gente Me está criticando Por esta jugada Y todo tiene su explicación Gracias a Dios La gente habla por hablar Y realmente no sabe el contexto Yo prefiero ser sincero Hablar con la verdad Tal vez la gente No se dio cuenta Porque fue una jugada Muy rápida Pero en el momento De la definición Cuando levanto la vista Veo una culebra Al lado del palo En ese momento No lo dudé Y con instinto A ti ni a cazarla Tal vez haya aparecido Una pifia Y la gente se enoje Pero yo estoy contento Porque salvé la vida De mis compañeros Y de los rivales Espero que con la verdad Se haya aclarado La situación Gracias a Dios Mucha gente me ha pedido Que le cuente Cómo casé Mi primer jabalí En la boca A veces el animal Se retoba Y no es tarea fácil Uno tiene que ser De mente ágil Y buscar bien los espacios Para impactar Sobre el porcino La paciencia Es amiga de los sabios Como dice el dicho E importante saber Cuando y cómo alejarse Para encontrar El mejor recoveco Para el chumbazo Pronto a la parrilla Pronto a los comensales Solo resta degustar Del rico sabor del gol A punto jugoso Como te guste más Saludo a todos los hinchas Y nos reencontramos En el próximo Cazador de jabalíes Ah cuando el caballo Se desconoce No hay jinete Que lo dome Yo para estos retosos Tengo mucha maña Porque el diablo Sabe más por viejo Que por diablo Gracias a Dios Justamente este partido Estaba hirviendo más Que las termas de salto Y en ese momento No había mate Pero la caldera chifló O la pava Como le dicen acá en Argentina En ese momento El contrario Intenta practicarme Una llave de Kung Fu Pero estaba confundido Yo fui mecánico en salto Así que conozco Todas las llaves Cuando se trata De ser malo Puedo ser tu peor villano Y hasta utilizar La técnica de la mirada Del cazador furtivo Por suerte Esta película Terminó con final contento Ahora esperar El próximo día de caza Para plantarle cara Al próximo jabalí Con el pelo por la cintura Como dicen por ahí Este Román Decime Tengo la clave Para podar esas palmeiras Gracias a Dios Ah si Contame a ver Como sabes Las palmeiras Son del reino plantae Y crecen en climas Tropicales Y subtropicales Gracias a Dios Si si Eddie Este Son plantas que crecen En climas húmedos Y de altas temperaturas Está leyendo del internet Su fruto suele ser el coco Que posee una cáscara gruesa Y bellosa Bueno redondeando Eddie Boca tiene experiencia en coco Por el coco vacile Vamos al grano Eddie Entonces si juntamos todo Que queda Gracias a Dios A ver que queda Que para cazar las palmeiras Hay que enfriar el partido Defender con cáscara gruesa Y ganar de un cocazo Dirige técnicamente El coco vacile Que pensas Román Está tirando fruta Este Por el coco Hay que aferrarse a creencia Para poder ganar Cáscaras Cuantas letras tiene 1 2 3 4 5 Vamos a llevarlo al coco Este Gracias a Dios Para los que se preguntan Por esta jugada Las cosas dentro de la cancha No son tan fáciles Como se ve de afuera A simple vista Aparece una importante jugada De gol Que no se concreta Pero ustedes tendrían Que haber estado ahí Para ver lo que yo vi Gracias a Dios En el momento que el golero Da rebote Y voy a impactar la pelota Me encuentro con un tatumulita Saliendo abajo de la tierra Se trata de un animal Muy bravo Porque te muerde las patas Así que en ese momento Opté por espantarlo Fuera bicho Tal vez la gente se enoje Porque lo vea Como una oportunidad malograda Pero no solo Cuida a mis colegas Sino que también Me encargué De proteger la fauna Del lugar Esperemos sea mejor El próximo partido Y evitar estos percances Para poder clasificar Muchas gracias por ver Hasta acá Gurises Espero que les haya gustado Los videitos de Cavani Me pueden seguir En las redes sociales Ya saben Y suscribirse a este canal Que es mi canal principal Donde hago imitaciones O pueden seguirme también En mi canal secundario Que es un canal más bloguero Y de entrevistas con jugadores Y un poco más Sin imitaciones Digamos Pero bueno Siganme ahí si quieren Gurises Si se suscriben Me hacen un favor enorme Y nos vemos en el próximo video Gracias a Dios Los quiero Chau Chau